Ya, en la tarde también pasó esto. Póngame, Euge, a ver. Euge, está más nervioso que aquí que todos juntos. Renca confirman detención de una persona por robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. ¡Oh, este flaco! A ver, tiempo récord. Dentro de las diligencias que está realizando personal de carabineros del Departamento del OS9 y la Fiscalía Centro Norte en Laguna de Renca, se detuvo a una persona en un procedimiento en la calle Manuel Rodríguez con pasaje Cachapoal. Oye, se está resolviendo rápido. No, no se está resolviendo. A ver, Aldo. Tiene una teoría. Aldo, a ver. Llevo una vida, por razones profesionales, yendo a las cárceles. Y hay un viejo dicho que se utiliza mucho en la mafia pequeña de Lampa Criolla. Choro bueno no grita. Choro bueno no grita. Claro. En consecuencia, a mí no me ha quedado ninguna duda que los que van a caer son unos punguillas de poca monta, unos domésticos, a los cuales por un par de lucas, por un par de monitos, no sé si a todos les encargaron esta pega. Y seguramente van a decir, no mire ya jefe lo que pasó es que mire yo ya nos paramos con el fulanito, con el carano no sé cuánto, con el carano no sé cuánto, con el tomate, con aquí y allá. Y decimos entrar a robar. Y se van a cargar ellos, se van a quedar, como se ha dicho nuevamente, en la jerga de Lampa se van a quedar ellos cuidando el queso, para no llegar al que paga, al que dio la orden. Es una vieja práctica mafiosa en el mundo de Lampa. Por lo tanto, ¿quiénes van a caer? Los autores materiales, pero el cabezón, el que dio la orden, el que maneja los hilos, el titiritero, ese va a seguir donde está. Por favor, no seamos ingenuos. Esto opera así. Pati, Nathalie, Pablo, Valeria. Quiero decir que estuve leyendo también algunos twitters del senador Fidel Espinosa que creo que le han dado, pero tremendo, las personas de su propio sector, tildándolo de traicionero y un montón de cosas, pero yo he aprendido bastante de él, es una persona de las cuales yo me he guiado por su carrera política, así como de otros políticos más antiguos en mi sector, que son las personas que están en terreno, yo siempre he admirado eso. Entonces creo yo que lo que ocurre hoy día, y él lo dijo, era que esa evidencia había que ponerla muy rápido a disposición, pero pareciera ser que todo se confabuló para que las cosas no estuviesen rápidamente en la fiscalía y hoy día la prueba se pierde, y eso yo creo que es sumamente peligroso. Cuando yo presenté mi querella, yo la presenté, o sea, yo era la víctima, yo puse a disposición mi celular. El primer día que me nombraron a mí el fiscal, y yo le dije al funcionario de la fiscalía por qué yo tengo que entregar mi teléfono si yo soy la víctima. Los WhatsApp que a mí me mandaron para obligarme a votar están acá en mi teléfono. Me dice, ¿sabe por qué? Porque los otros pueden decir que usted alteró su celular y que usted inventó grupos de WhatsApp y yo decía, ¿en serio? Sí, en serio, perfecto, tome, ahí está mi teléfono. Una semana sin teléfono. Me dijeron que lo hicieron muy rápido porque yo había prestado colaboración. ¿Por qué no entregaron los teléfonos los ministros? ¿Por qué no entregaron los computadores, las subsecretarias? Ojo, están pasando coladas las subsecretarias. Los convenios están en las subsecretarías, no en los gabinetes de los ministerios. En la subsecretaría de vivienda y en la subsecretaría de servicios sociales. Así que no tratemos de que esto pase piola. Es ahí donde están las cosas. Ahí donde están los correos para allá y para acá, en caso de que hubiese existido algún tipo cierto de arreglín. Eugenio, te quiero preguntar a ti, Pino, Pino. Una de las cosas que llaman la atención este robo del siglo es que no solamente robaron los 23 computadores, los veroles, los sobrinos que se hicieron pasar, el ministro que llamó al guardia. En paralelo roban este computador en la ANEP, que era el computador del señor Andrade, el director de la Fundación Democracia Viva, pareja de Catalina Pérez, que eran los dos hombres adultos, que era asesor, que le prestó asesorías comunicacionales a la señora del sur, ¿cómo se llama? A Dresler. Que era asesor en el Ministerio de Defensa. Sí, claro. Multitasking. Pino. Bueno, la ANEP descartó la pérdida de bienes fiscales y la relación de Andrade con este robo, pero la ANEP también, que es la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, depende del Ministerio de Defensa, no pueden decir otra cosa. No pueden decir otra cosa. Yo, aquí es un tema policial, coincidentemente ocurre en esto, la ANEP es una institución militar, pero que al estar metida, de alguna manera, en el ámbito académico, tiene todo su personal de civil. Por lo tanto, ¿se puede dar un robo de estas características? Se podría. Se podría. Es coincidente, demasiado coincidente, pero ha pasado. Le pusieron un bombazo hace un tiempo atrás, también. ¿Puedo abrir una tesis política? Una pequeña tesis política. Dele, Pancho, por favor. Porque yo creo que esto hay que decantarlo en lo que es la actuación del Frente Amplio a cargo del gobierno, porque como yo me acuerdo por ahí, una señora que se hizo muy viral en este país, después del triunfo de Gabriel Boric, que decía, Boric lo va a salvar. Boric lo va a cambiar todo. Sí. Todo lo va a cambiar Boric. Pobre señora. Y finalmente lo que hemos visto en este año, seis meses, que de verdad parece que ya éramos diez años de gobierno, o sea, estos muchachos parece que ya fueran en su segundo periodo presidencial, es que es derrota tras derrota políticamente. Siempre son políticamente. Se la jugaron por la campaña del apruebo, destinando recursos, estando en terreno, imprimiendo 900.000 ejemplares de la constitución y perdieron. Con un trato directo también. Y también parcelado, valga la redundancia, y también parcelado, ¿verdad? En dos impresiones distintas. También para evitar el trámite de la toma de razón por parte de la Contraloría. Oye, son bien pillos, cabros. Se los había olvidado, ¿verdad? Después este mismo gobierno se la juega por instalar su agenda pública, ¿cierto? Reforma tributaria, reforma de pensiones, y ha recibido cortazo tras cortazo. Después el gobierno, entre gallo y medianoche, a fin de dejar contenta la barra brava que los llevó al gobierno, esa violencia que ustedes los llevó al gobierno, termina indultando a fin de año a estos 13 delincuentes también y quieren que pase piola. Y el presidente le miente a la ministra del Interior, le oculta los antecedentes, después la ministra del Interior, vocera de gobierno, miente públicamente, dice que sí estaban todos los antecedentes, resulta que después no estaban todos los antecedentes, después Cordero dice que sí estaban todos los antecedentes. Después seguimos avanzando y se siguen enredando políticamente, pero no son capaces de instalar ninguna parte de su proyecto político. Salven al presidente, chiquillo. Es que esto es más grave, yo siento que ustedes, y esta es mi tesis, y se las planteo a ustedes, ustedes dejaron de gobernar. Salvenlo. Ustedes ya perdieron como gobierno. Esto es debut y despedida. Lo que está ahora en juego no es salvar al gobierno, porque el gobierno ya fue de la República. Lo que ustedes tienen que salvar en este momento es en los muebles de su proyecto político, porque su proyecto político hoy en día, este proyecto revolucionario, con un estándar moral distinto, que lo venían a cambiar todos, resulta que en la práctica son un desastre, pues muchachos. Son un desastre, un verdadero desastre. ¿Cómo ustedes salvan al presidente si son sus propios líderes los que se amarran al presidente de la República y lo hacen caer junto a él? ¿Cómo tú salvas al presidente de la República si Giorgio Jackson se cuelga del cogote de Gabriel Boric a objeto de poder seguir manteniendo su sueldo? ¿Cómo tú proyectas tu carrera política, les pregunto a ustedes tres, de cara a las próximas elecciones, cuando es tu gobierno el que está haciendo el ridículo? Aquí el más leal. El más leal. Patricio, Patricio, vengo para acá. Sí, es que yo también, yo creo que es súper bueno el comentario que tú haces, porque creo que no puede toda la generación ser arrastrada por estos sinvergüenzas, ladrones, mentirosos y corruptos. Entonces, yo acá también quisiera empatizar con ustedes. Yo lo viví en el año 2016, a mí me tocó Sockimich, y fue sumamente difícil. Yo era candidata a concejal a las cosas que a mí me gritaban en la feria. El primer día yo quería llegar llorando a mi casa, yo decía, yo no robo, yo no soy ladrona. Y yo intentaba llegar a mi casa, hablaba con mis hijos, mi hija, yo tengo una hija de 18 años, que me decía, mamá, no pudiste encontrar un trabajo más decente, eso duele, cuando uno ama el servicio público. Entonces, ¿qué les quiero decir yo a las compañeras y al compañero que tengo acá al lado? Ustedes tienen que ser intransigentes, creo que lo han sido, ustedes tres lo han sido, pero manténganse firmes, nosotros tuvimos que ser firmes contra Sockimich, era uno de los militantes de mi partido, Sockimich. Estábamos trabajando para el dictador o con el dictador, entonces, por favor, eso fue muy doloroso. ¿Y qué ocurrió? Los militantes como yo, de quinta línea, de sexta línea, salimos a dar la cara, porque el resto parece que estaban todos involucrados, entonces, ellos se escondieron, y las personas desconocidas como yo, también vengo de Valparaíso, nací y creían el puerto, tuvimos que dar la cara, y la gente nos creyó, y pudimos salir de eso, nunca pensé que nos íbamos a salvar, y nos salvamos, entonces, chiquilla y chiquillo, hagan lo mismo, no permitan más, ustedes son los que tienen que sacar la voz. Giovanni Calderón, no echarle la culpa a Pinochet, tres cosas muy brevemente, a propósito de lo que estamos hablando, lo primero es que, tenemos que todos estar de acuerdo, en rechazar, en repudiar, los dichos del propio Jackson, y de Camila Vallejo, de que aquí hay aprovechamiento político, porque si no se puede hablar de esto, no se puede hablar de nada, y quiero engancharlo, en segundo lugar, con el acuerdo que adoptó ayer el Senado, por mayoría, 18 votos a favor, 11 en contra, de recurrir al Tribunal Constitucional, por la constitucionalidad, del decreto que establece esta Comisión, contra la desinformación, ¿por qué? Porque claramente atenta, contra la libertad de expresión, fue firmado por 27 senadores, o sea, no estamos hablando de la derecha, estamos hablando de una posición transversal, tres senadores de gobierno, se abstuvieron, porque tienen dudas razonables, de la constitucionalidad, entonces, yo quería engancharlo con eso, y por último, permíteme una pequeña digresión, en mi última intervención, hoy 20 de julio, es el día del amigo, ya que estamos todos de la amistad, yo quiero mandar un cariño, un saludo a mi mejor amigo, el gran abogado Raúl Ranea, a mis amigos de Twitter, y especialmente a Stephanie López, una bella y muy inteligente administradora pública, de Concepción, he dicho. Bonito, qué maldó me salió. Ya, Valeria, 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 deja Valeria y voy a las menciones, que los chicos están un poco callados, ayúdame, que no están ahí, me han golpeado, Valeria, Sí, mira, a ver, algunas cosillas, primero, ya, no llegamos a la presidencia por esta violencia, a menos que se esté diciendo como por el estallido social, la revuelta, como se quiera llamar, porque creo que si tenemos que ser responsables políticamente, también tenemos que reconocer que durante esta revuelta social o estallido, hubo gente común y corriente, sin partido político, que tenía un derecho legítimo de decir, oye, no me gusta mi pensión, etcétera, pero esa gente no nos llevó al gobierno, yo he dicho, hay varios factores que hacen que este gobierno sea gobierno, factor K, porque recuerden que Gabriel Boric no ganó en la primera vuelta, ganó a José Antonio Kass, la unión, cierto, de una izquierda, centro izquierda, para poder ganar, esos son los factores responsables políticamente en esto, y creo que hay algo muy importante que hay que entender, creo que todos los ministerios tienen que entenderlo, los representantes, lo primero, ninguno, es indispensable, acá todos son funcionarios públicos, y acá depende, y está la responsabilidad, y dicen, ¿por qué no lo sacan? Bueno, no depende de mí, dependiera de mí algunas cosas, ¿tú lo sacaría? No depende de mí. Si tú fueras la presidenta. Mire, si fuera la presidenta, lo que pediría es que me hagan presidenta, no, 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 pero fuera de eso, es que no tiene que ver a lo que yo, cuál es mi opinión, y qué es lo que haría, o sea, estar en esa posición, ya me cambio completamente, me sería presidente de un país, pero, 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 creo que lo importante es que todos los ministerios entiendan, o figura, o Gonzalve, o Giorgio, no son indispensables, son funcionarios públicos en ese sentido, pero quería aclarar ciertas dudas, y no es un tema de, yo aquí estoy en contra del Estado neoliberal, pero cuando se habla, por ejemplo, el compañero acá del partido que hablaba sobre Pinochet, él fue claro también en su enfoque, tiene que ver con un dictador genocida, y eso está bien, también mencionarlo y recordarlo, a 50 años de golpe. Tengo que saludar a mis últimos auspiciadores, hoy se me pasó volando el programa. Yo me, he llevado una buena impresión de Juan Pablo Barriaza, creo que su entrada con Pinochet, no fue la mejor, yo no le doy nada a Pinochet, no tengo nada que ver, pero me ha llevado una buena impresión, Valeria también, y a Patricia que conocía, Natalie Campuzano, lo mismo, muy buena impresión, te voy a estar siguiendo más, porque tengo harto interés de lo que ocurre en mi ciudad, que es Viña del Mar. Y a ustedes les digo, salven al presidente, chiquillo, el presidente Boric, yo lo entrevisté 20, 25 veces, cuando era dirigente estudiantil, presidente de la fecha, diputado, creo que es una buena persona, conozco a su papá, Simón, su hermano, salven al presidente, y el ministro, Giorgio Jackson, si es leal con el presidente, también debería pensarlo. Esto ha ocurrido en otras veces, Rodrigo Hinspeter se fue, Rodrigo Peña y Lillo, Rodrigo Peña y Lillo, que era leal con la presidenta de Chile, se fue, y nunca más se supo de él, eso es lealtad política. Ministro Giorgio Kenneth Jackson Drago, usted no le está haciendo bien al gobierno, y el gobierno tampoco le está haciendo bien a usted, se lo digo en el programa político más visto de Chile, en el día del amigo, ministro Jackson, si usted es amigo, si usted es leal con el presidente, váyase, váyase por las buenas. Me quedan pocos minutitos, así que quiero distribuirlo, por favor, ayúdenme para que todos puedan hablar. Natalie. Sin duda, un momento que, bueno, lo hemos hablado acá, dificultoso, esto es una crisis sin duda política para nuestro sector, pero creo que, también hay que entender que muchas veces, estos dolores no son de muerte, sino que también muchas veces son de parto, y esos dolores que son de parto, también son para pensar, qué es lo que queremos para Chile, qué es lo que queremos nosotros como coalición, qué es lo que queremos como alianza, no como aliado estratégico, y creo que las crisis muchas veces llaman a la oportunidad, esa es la reflexión que hoy día me queda. Aldo Duque, muy brevemente, brevemente, muy brevemente, con Pachotas, creo que Chile está siendo saqueado, por una banda de mafiosos, ayúdenos a todos a salvar a esta república, o después será demasiado tarde. Primer semestre del año, los problemas reales de la gente, son que quebraron 600 empresas, y que en el primer semestre de este año, hay 230 mil personas que han sido despedidas de sus trabajos, que no están pudiendo llegar a fin de mes, que no son capaces de levantar la olla, esos son los dolores reales de la gente, dejen de hacer un show, háganse cargo, gobiernen. Bueno, el capítulo del día de hoy termina, bueno, con información de que se recuperaron los 23 no burbados, desde el Ministerio del Desarrollo Social, hay una mujer detenida, este capítulo lo cerramos hoy, pero no sabemos cómo va a volver el día lunes, presidente, por favor, en Europa quédese tranquilo, no tuitee, no haga nada, déjenos descansar este fin de semana, le quiero dar las gracias a Nathalie, a Valeria, a Juan Pablo, ¿quiere decir algo muy corto? Por favor, muy cortito. ¿Alguna vez una versión, como también ligado al arte escénicas, Primavera con una esquina rota, una obra de teatro maravillosa en el Teatro Ictus, vaya a verla, va a estar todo julio y agosto. Muchas gracias Patricia, muchas gracias a todos los invitados, lindo programa.